La actriz fue clara. Sus hijos no se molestan con dichas publicaciones y mientras ella disfruta mucho compartir en la web imágenes luciendo su cuerpazo y su angelical rostro. No, para nada, no son celosos, comentó Arámbula ante el cuestionamiento sobre si se molestan o no sus hijos al ver las fotos de su mami en las redes sociales. Sobre los comentarios que los usuarios hacen sobre sus fotografías, la actriz resaltó que recibe más comentarios positivos que negativos. Me encantan y los agradezco mucho. Uno debe de sentirse bien. La verdad son piropos muy lindos, la mayoría de la gente siempre me pone cosas hermosas. Recibo muy pocas críticas y eso también es muy lindo. Entiendo que siempre tiene que haber alguien a quien critiquen. Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta. La segunda temporada de La Doña se empezará a grabar en el mes de marzo. De su ex pareja, Luis Miguel, Arámbula no habló, pero hace días dejó ver que el famoso cantante ha estado ausente en la vida de sus dos hijos pues al parecer no asistió a la fiesta de cumpleaños de ninguno de los dos. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.